Dos agentes de la Policía Federal resultaron lesionados al impactarse con un camión urbano en Boulevard Luis Encinas y Monteverde, en hechos ocurridos a las 6.20 horas de hoy. De acuerdo a información recabada en el lugar, el vehículo en el que se trasladaban los federales circulaba sobre Boulevard Luis Encinas de Oriente a Poniente, cuando en el cruce de la calle Monteverde fue impactado por la unidad 029 de la línea 12. El chofer de la unidad de transporte era el único que viajaba, ya que había ingresado tarde a su turno, de tal suerte que no llevaba pasajeros. El vehículo pick-up quedó varado en el camellón ubicado sobre Boulevard Luis Encinas Johnson y al interior los dos oficiales federales atrapados, por lo que personal de bomberos tuvieron que sacarlos con equipo especial. Una vez liberados, los dos lesionados fueron trasladados por una ambulancia al Hospital del Issste para su atención médica. Con información e imágenes de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!